Hola que tal chicos, bienvenidos, hoy vamos a hacer un video de compras para los que no me conocen aún, mi nombre es Rojo Gaby así que te invito a que te suscribas, a que me regales un like y me dejes comentarios en la parte de abajito y te invito a que veas los demás videos que tenemos de otras compras, de geles, les enseño los tonos, como se ve la tienda por fuera, en fin te invito a que visites todo lo demás que venden ahí, que vas a encontrar y bueno pues vamos a comenzar y bueno comenzamos con estos maravillosos, vean efectos que tienen de todo, tienen efectos espejos, efectos que más pues colores neones, tienen colores pasteles en fin están increíbles y se ven bastante bonitos, ahí se pueden apreciar, estos son como neones pero con un acabado un poco más bajo y me gusta porque pues ahí vas a encontrar para todos los gustos, entonces pues ustedes anímense a ir y pues yo les recomiendo que vayan porque si se acaba la mercancía, aparte de que se ve súper lleno el local y siempre está lleno, siempre tienen muchísima mercancía, pero si se llega a acabar entonces yo les recomiendo que si tienen un ahorrito pues vayan y aprovechen de todas formas les dejo todos los datos en la cajita de información, les dejo el número de teléfono, la página de Facebook de Miss Sherry y les dejo también la liga a Google Maps para que sepan cómo llegar tenemos vídeo de cómo llegar a la Plaza de los Chinos, si no saben llegar pueden ir a ver ese vídeo que es uno anterior a este y también en ese vídeo les explico cómo llegar, en qué calles tomar y todo lo demás vean estos colores neones están increíbles, me gustan muchísimo, tengo antojo de unas uñas en color neón en verdad que yo creo que sí me voy a hacer unas así, estoy entre unas rositas y unas colores neones pero déjenme en los comentarios qué colores les gustan, los precios aproximadamente ya saben que pues todo esto varía porque ellos pues dependen completamente del dólar, por eso a veces les suben un poco el precio y ustedes luego van y exigen o les reclaman a ellos que por qué no les respetan el precio que uno dice en el vídeo pero les voy a dar un aproximado que sería como de 40 pesos, 60, 80 pesos dependiendo la decoración por ejemplo el que estamos viendo ahorita son colores bellísimos, vienen 6, viene bastante producto y me gusta muchísimo cómo se ve, son como tipo hojuelas, se ven muy bonitas, como laminitas de esas de las doradas o plateas pero aquí de colores y se aprecian bastante bien los colores, aquí todavía estaba utilizando luz de día entonces se ven perfectos los colores, me gusta muchísimo y pues sí aprovechen, vean estos son como más bajitos como colores pasteles, en fin, yo les recomiendo que sí vayan y que sí aprovechen porque los precios ahí son muy muy económicos en comparación por ejemplo si compras con un revendedor obviamente si alguien te vende a ti pues él está gastando dinero, está gastando tiempo y está este, pues también sobre todo que tú cuando vas ahí pues siempre como en todos lados te tienes que cuidar y aquí continuamos con más, ellos tienen muchísimos efectos para que vayas y aproveches hay otros que también ya se les, no tienen bastante entonces pues ya de esos no se los enseño pueden ver videos anteriores que todavía tienen, sí, sí tienen todavía pero este puede ser que cuando vayas a tienda ya no los encuentres ahí, estos son los más recientes y están muy bonitos, ese como confeti me gusta muchísimo, también tengo antojo de unas uñas así es que todos se ven bonitos, ¿a poco no? ya viéndolos ten ganas de ponerte cualquiera hay en color este neón rosita, color verde con negro, azul claro con azul un poco más intenso y bueno las combinaciones pues ya vienen para que no tengas que hacerlas y también este que es como efecto caviar se ven súper bellas porque están muy delicados los, este, las bolitas entonces no es como que vas a traer, no es como que no las puedas encapsular o si vas empezando, lo que sea pues te va, te va a costar menos trabajo utilizar estos productos y estos también se ven muy bonitos, estos como confetis de colores me gustan bastante, creo que se ven muy muy bien y pues aquí vemos que son metálicos ahí igual ya vienen combinados entonces no tienes que batallar y se ven bastante lindos en las uñas, ven ahí se ve mi uña y ya llevo 15 días con los geles para que vayan a ver ese video, este, aquí está la comprobación para que ustedes vean que si duran, que no se caen y pues ahí la están viendo, se ve el crecimiento de la uña pero la uña está el color perfecto, el brillo también y pues es algo que me gustó muchísimo porque habla sobre la calidad y habla también sobre lo que pues ellos más que nada te ofrecen que pues es este material tan económico que no vas a pagar este el doble o el triple en otros lugares y este pero bueno ellos dependen también como les digo hace rato del dólar entonces puede ser que por eso a veces los precios incrementen este a 10, 20 pesos dependiendo o a veces es el mismo precio o a veces es menos pero pues todo esto depende de de cómo ellos pues les afecte esto y vean este efecto se ve muy bonito se ve increíble se ve como ahí en la foto y este me encantó a poco no hasta como para ponértelo en los ojos debería de existir algo así de perfecto y hermoso y en las uñas pues se va a ver increíble entonces pues también pueden aprovechar y llevarse comprarse de estos vean qué bonitos se ven entonces pues ya saben que en la cajita de información les dejo todos los datos para que vayan y compran y se surtan de todos estos productos tan hermosos y bueno pues así es como se ve en la mercancía así es como vas a encontrar los productos vean tienen aplicaciones este perdón de estas puntas para uñas y tienen pestañas también tienen maquillaje es algo que me gusta muchísimo también tienen esto que es el efecto foil y te venden también el pegamento y estas bases para que puedas hacer tus muestrarios vean esas pestañas me gustan muchísimo muchísimo perdón es que hay de todo vas a encontrar para uñas vas a encontrar para este maquillaje para que tú puedas comprar y vender entonces este si tú vendes pues te van a salir gratis casi casi lo que tú te compres para ti vean ahí venden los muestrarios podemos apreciarlos muy bien y no olvides seguirme en mi instagram me encuentras como rojo.gaby.rojo por ahí te enseño siempre la primicia de todas las compras que hago todos los productos que utilizo en mi rostro día a día te hago historias de lunes a domingo sin falta así está enferma me sienta mal te enteras más de mi vida y pues ya echamos el chisme entonces pues este para que vayan y me sigan vean esos muestrarios este de coronitas negras transparentes para los efectos este metálicos los efectos fue el nombre disculpen pero bueno es que estaba pensando saben que que también tenemos un vídeo donde les enseño labiales de aquí y se ven bastante bonitos me gustan muchísimo y cada uno de los labiales te sale en 10 pesos y la caja trae 24 entonces pues ahí hagan cuentas ya saben que es un aproximado para que no vayan a decir que yo dije tal precio porque si no les reclaman allá y este a veces pues los chicos están atendiendo y pues este pues no está padre que les reclamen porque o que les exijan un precio así porque pues el trabajo de ellos pues es atenderlos a ustedes y luego aquí hace calor eso sí váyanse con una playerita porque está el calor aunque tienen ventilador está un poquito encerrado entonces llévense una playerita de algodón unos tenis cómodos y a empezar a ver todo lo que tienen y pues con esto ya se dan una idea de cómo es que se ve la mercancía y este y pues no sé ustedes vayan y les va a faltar dinero porque todo lo que venden aquí está hermoso y todo lo quieres todo lo necesitas todo tiene que ser tuyo vean estos para sostener los barnices también están muy bonitos muchos colores también tienen decoraciones aplicaciones brochas brochas para uñas con colita de sirena brochas para este para maquillaje también y brochas por ejemplo este de unicornio en fin tienen que ir a ver vídeos anteriores que tengo para que vean este perdón creo que ya dije muchas veces una disculpa una disculpa no lo voy a volver a decir pero si tienen muchísima mercancía y vayan a ver los vídeos anteriores que tengo para que vean todos los productos que manejan aparte de los que les enseño aquí tienen limas para uñas tienen tips y los tips son de diferente forma de los que son como en terminado se en terminado de pulito en fin vean ahí podemos ver unas estas que son como en forma de triangulito me gustan bastante y tienen bastante piezas igual tienen brochas tienen puntas blancas transparentes y de varios también tienen los pegamentos y es y también perfumes y más cosas este yo les recomiendo que vayan y pues aprovechen este todas estas todos estos precios y pues obviamente si tú vas pues necesitas ir con tiempo porque vas a quedar babeando con tantas cosas bonitas que tienen y aparte de eso vas a querer este vas a hacer una lista y ya puedes ir viendo qué es lo que vas a ir a comprar qué es lo que necesitas qué es lo que a ti te gustaría tener para ti para uso personal o para vender a alguien más por ejemplo tienen muchísimos cristalitos y ahí los tienen por número y los tienen en colores pasteles cristales en colores pasteles en colores tornasol en colores blancos en fin tienen muchísimos decoraciones y geles también tienen muestrario para los geles y de este lado vemos lo que son los sellos y las plantillas ahí pueden ver que si tienen como mandalas tienen florecitas y estas que son igual son los sellos que son bastante anchos y bastante grandes para que puedas aplicarlo súper bien sin ningún problema tienen lámparas para uñas y esto es un poco de los del maquillaje para que también aprovechen que a mí se me hace bastante bien creo que deberían vender más maquillaje yo siento pero tú puedes comprar igual maquillaje venderlo ya lo de tus uñas te sale pues gratis lo que gastes en pasaje igual te va a salir gratis y pues por aquí vemos de todo un poco vean se ve súper lindo todo y esto es de un vídeo anterior para que vayan a verlo de uno dos o tres vídeos anteriores pero vayan a verlos para que vean cómo se ven los geles cómo se ven en los terminados y pues voy a hacer un vídeo de cada uno de estos se ven súper bonitos igual esos brillitos les digo que hay de todo y pues aprovechen y me dejan comentarios en la parte de abajo y saben que los quiero mucho y bueno pues este fue el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado mucho no olvides regalarme un like dejarme comentarios en la parte de abajo y nos vemos para la siguiente bye